¡Nikki Jam vuelve a entrarle al Alfa! El mensaje que publicó ayer, si se trata de un nuevo tema o si de verdad sucedió algo entre ellos. Tras el mensaje del Alfa, publicó de forma corta y precisa, ahí está, mucho respeto, pero no le voy a bajar nunca, dijo en su Instagram Story. Se recuerda que el Alfa sorprendió ayer al mundo urbano al publicar una fotografía junto al famoso artista estadounidense Justin Timberlake y que estuvo como invitado en el cumpleaños número 49 del actor y rapero Busta Rhymes en Miami. Según Telemundo, el cantante dominicano publicó una serie de videos en sus historias en las que se le veía conduciendo un auto de lujo y estos clips tenían una serie de indirectas al intérprete de la canción Polvo. Es por esto que Nicky Jam decidió contestarle de forma frontal al intérprete, con el cual hasta hace poco parecía tener una buena amistad. Tenemos ahí las declaraciones de Nicky Nicky Jam. Bueno, ¿sabes lo que hizo? Yo no soy de hablar de las redes ni nada. Yo no hablo por hablar. Bueno, ¿sabes lo que hizo? Interesante, yo soy un caballero. No jodo con nadie, ni me meto con nadie. Ni me meto en el mundo de nadie, ni le tiro, ni hablo a nadie. Nunca. Todo el tiempo lo mío es fino. Directo para el trabajo, enfocado. Soy un tipo que tengo miles de negocios. No me dedico a la música nada más. Tengo necesidad de buscar ni que sonido, carajo, ¿sabes? Hablando con Nicky Jam. Hablando con un charlatán que empezó el lunes. Ni que está buscando fama, ni pendejase. Fama de dónde, hijo de puta. He hecho tres películas en Hollywood. Tengo 42 billboards. Premios Grammy. Seis número uno mundiales. Eso el video, usted no está hablando con un pendejo que empezó el lunes, ni que está buscando sonido. Ni nada de por el estilo. Yo no puedo retirar mañana, feliz. El legado mío está hecho. Ahí yo tengo alguito ahí para el palo. Anyway, los dejé con eso. Para que lo pongan en todas las páginas. Los quiero mucho, a todos mis fans. A toda la gente que está pendiente a Nicky Jam, a los que los quieren. Como dicen las líneas aéreas, sabemos que tienes opciones para volar con quien quiera. Gracias por ver. Señores, ahí está. Pero para mí, para mí, con la poca experiencia que tengo en el mundo urbano, eso es una estrategia de marketing. Claro. Para mí. No sé si para usted, Villalón, usted la familia que... A Brulín, con ese chofán, Nicky Jam, va a seguir, conociéndote yo a ti como tú eres. O sea, ya hacíamos coro. Usted no es así. Es que no le luce a Nicky Jam, está ahí en eso. Porque es que la gente sabe lo que es Nicky Jam. A Nicky no le luce esa vaina porque nadie se lo va a creer, hermano. Usted es un autor. Usted sabe hacer todo eso, todo eso mediante. Pero no le luce porque sabemos que Nicky Jam es un caballero, una persona humilde, una persona que mejor se enconde desde el olillo. Entonces, él está con eso mediante y lo que se ve, se ve chicle porque uno sabe. Va a estar en el alfa, el mar, va a estar con Nicky Jam peleando, va a seguir. Claro. Para otra vez, le trate a engañen a los otros países, menos a los dominicanos. Más que es que tú dijiste, Más que es un tranquilo. Más que es ese cortecito. Y por en verdad, eso se ve que es la estrategia. Uno, como dice, porque Nicky Jam no es así. Y dos, Nicky ya no va a tener envidia de lo que haga el alfa, no lo inviten. Tampoco. Porque, Más que ya ha pisado todo. Claro. Un artista soñaría pisar. Sí, tiene más halladores. Ustedes, como está, amable. Ya eso fue el este evidente, que están con el toque de queda y no deletado, sino de los sosobrosos. Estamos activos, amable. Y usted, ¿todo bien? Bien, 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 gracias a Dios. Nosotros tenemos fuente, hace aproximadamente una hora, nos estuvieron escribiendo, de que eso es idea, supuestamente, de alofoque. Es idea de alofoque, porque recuerden que alofoque estaba diciendo de que él quiere que a mundial se hable del alfa. Como se hable a nivel urbano, en Santo Domingo, en Bucamunicana, que se hable del alfa a nivel mundial. ¿Entiendes? Entonces, supuestamente, tú sabes muy bien que es un verdugo. No hay que darle, ni subestimar al alofoque. El tipo en estrategia es un verdugo. Sabe mucho su cosa. Y supuestamente la cosa está por ahí ya. ¿Entiendes? También otra cosa, es bueno también aclararle a los fans urbanos de Bucamunicana, que no fue aporte que hizo Osuna, sino se le pagó para hacer el tema con honguito, que no fue un aporte, sino se le pagó todos, igual también los viáticos y viajes. ¿Entiendes? Para hacer el tema junto a honguito. Entonces, en este caso, según nos informa una fuente de entero crédito, de que es otra talla también de mismo alofoque, este caso de Nikiya con el alfa. Ok, muchas gracias, amable, por el dato. Sí, porque es que Nikiya como que no puede bajar a ese nivel, de tal y que es un dime si directo, por la, ¿entiendes? Yo pienso lo mismo. Y voy a pronoticar algo aquí. No soy brujo, pero voy a pronoticar algo. En esa colaboración van a salir un par de gringos. Anótelo ahí. En esa colaboración de Nikiya. Yo creo que de ese cumpleaños va a salir algo. En esa colaboración de Nikiya y el alfa van a salir, aunque sea dos morenos, y cuando viene a ver mismo Jutin Timber la tengan chaboy, ellos quieren crear algo con una expectativa para cuando eso salga. Aparte de que el alfa... Porque lo de Black Eyed Peas con el alfa, eso no hizo nada. Eso no... Entonces ellos quieren crear una expectativa ahora. Ese es mi pronóstico. Exactamente. Hay algo por ahí, pero yo pronótico eso. O en la colaboración viene un par de gringos, o hay una vaina por ahí, pero eso no es legal. Atención al creador del caos, al ideólogo del programa paralelo y vocero de la carrera de la muerte, Marco Rosado. Le están tumbando aquí una teoría, él decía una teoría de que ahí estaba también envuelto Zuna, ¿verdad? No, no, no. No, no, no. En los conflictos, ¿verdad? Las discusiones de Marco son, no deja de hablar el otro y ya. No tiene ningún fundamento. Oye, ¿qué es? ¿Vos es el vocero de la carrera de la muerte? ¿Qué tú puedes esperar de Marco? Un saludo a nuestro editor estrella, Marco. Tienes que mandármelo cortecito, Marco, porque no estoy haciendo miedo por eso. Ok, ya sabes. Puedenme lo mandarme. ¿Ay? ¿Tú ves? ¿Cómo? ¿El problema que hay, Flaco, entre ellos dos? Bueno. Señores, vamos a dar una pausa y luego volvemos con más información. No te ríes, Camila. No te ríes, no te ríes, no te ríes. No te ríes, no te ríes. No te ríes. Gracias.